Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que me ven todos los días aquí, haciendo un reto de disciplina, haciendo este reto extraordinario de que no importa qué pase, si estoy cansado, si no hay internet, si estoy en la jungla, si me duele la muñeca, si me quebró una uña, no importa qué pase, voy a estar aquí durante mil días para inspirarte y para demostrarte cómo cuando una persona se determina a hacer las cosas de manera extraordinaria, puede hacer que sea, puede hacer realidad todos sus sueños. De eso se trata, señores. Hoy vamos a hablar al respecto de las emociones en el trabajo. Espero que te guste mucho este tema. A mí me encantó el libro, de hecho es un libro de Barton Goldsmith, que habla al respecto de eso, ¿no? Emotional Intelligence, Emotional Fitness, le llama él. Así como haces fitness para hacer ejercicio físico, también debes de hacer fitness mental y fitness emocional para poder manejar cualquier situación que surja. Porque fíjate, todo en la vida tiene esos tres mecanismos. ¿A qué me refiero con eso? Todo en la vida conlleva, digamos que tú tienes un problema, claro, es un problema físico, es un problema real, pero al mismo tiempo es un problema que solucionas con la mente y al mismo tiempo es un problema que conlleva emociones. Cualquier situación en tu vida conlleva emociones. Y hoy te voy a enseñar, según este libro de Barton Goldsmith, cómo manejar emociones. Espero que estés feliz por el tema de hoy. Te pido que compartas la transmisión, por favor, comparte la transmisión para que lleguemos a más personas. Y antes que empecemos, te voy a mandar saludos rápidamente. Aprovecha para decirme dónde me estás viendo. Perú, Argentina, Chile, México, Ecuador. Patiño, Liliana, ¿cómo estás? Darwin, Norrego, Gabriela, Serep, Andrey, Esperanza, Cielo, Edwin, Luis, Lara, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Jesús, Cielo, Yuris, Ana Luisa, Leopoldo, Gaspar, ¿cómo estás? Hilario, saludos. Jesús, Escuela de Lenguas Foráneas, saludos a todos, señores. Edgar, bueno, saludos a todos. Desde Colombia, dicen, desde Sinaloa, genial por la transmisión. Bueno, hablemos entonces del tema. Gracias, gracias a todos los que me mandan saludos, a los que están aquí en este reto del Club de la Mente. Por supuesto, imagínate, tenemos pocas ventas, dice, trabajo en una farmacia y tenemos pocas ventas. ¿Qué hacemos cuando los resultados no se dan? Sobre todo este libro está orientado a la gente que, Perú, prepárense Perú, que vamos a estar por allá rápido, pronto, pronto, pronto. Ya nos faltan semanas, semanas para estar en Perú. Así que prepárate cuanto antes. De hecho, si quieres asistir a esta conferencia, ¿Cómo vender miles con Facebook? ¿Cómo vender miles con Facebook? Te cuento que vamos a estar en Perú el 20 de octubre y en noviembre puedes acceder a tu lugar por precio de descuento. Va a ser la conferencia más grande que hayamos hecho en toda la historia, señores, del Club de la Mente. Es la mitad del reto extraordinario. Yo estoy súper feliz por eso. Saludos, Jimmy. Saludos a toda la gente que está por ahí conectada. Entonces, bueno, hablemos de las emociones. Fíjate, las emociones afectan su desempeño en el trabajo. Eso es lo primero que debes saber. Y pueden propiciar y obstruir el éxito de tu equipo. Así es. Si están las ventas bajas, todos se ponen tensos. Si hay algún problema, algo no salió bien, todos se ponen tensos. Las emociones, el 20 de enero, perfecto. Dije otra vez 20 de octubre o qué? 20 de enero. ¿Qué quiere decir esto? En pocas semanas. Hoy sí estoy más atento, al menos a la información que está por ahí. El próximo 20 de enero vamos a estar en la ciudad de Perú, o sea, en poco tiempo. Siempre digo 20 de octubre, no sé por qué. 20 de enero de 2018 es ya, es ya. Veamos entonces. Estas emociones están afectando el desempeño en tu equipo de trabajo. Así que tú puedes tener ventas bajas, todos se preocupan. Puedes tener algún problema, algo salió mal, todos se preocupan. Y depende del líder cómo maneje esta situación, ese va a ser el impacto que va a tener en la gente, en el equipo. Y si eres tú solo, depende cómo manejes esa emoción, así será el resultado que tengas. Fíjate qué importantísimo es lo que te estoy diciendo. Puede ser que hay una situación difícil, o una situación no tan difícil, pero si tú no manejas tus emociones de la manera correcta, puedes hacer que una situación fácil se haga difícil, o puedes hacer que una situación difícil se haga aún más complicada. ¿Por qué? Porque no supiste manejar correctamente las emociones. Entonces puedes agravar los problemas por no manejar las emociones de la manera correcta. Y las cosas que van a salir bien, puede que ya no salgan bien, porque no manejas las emociones de la manera correcta. Fíjate, incluso cuando estás avanzando y creciendo muy rápido, si tú no sabes manejar bien tus emociones, vas a destruir ese éxito. Ejemplo, puedes estar ganando mucho dinero, ganando mucho dinero, y te lo empiezas a gastar y gastar y gastar, y te vas de viaje y compras un montón de cosas, vas a ir en picada, en caída, en caída libre. Más rápido que si te lanzas de un edificio en Dubái. Si tú empiezas a emocionarte demasiado y a actuar de manera peligrosa con algo bueno incluso. Algo bueno se puede convertir en algo malo cuando tú no manejas bien tus emociones. Y en todas las áreas, no solo en el dinero. Digamos que tú tienes, no sé, una amistad, una amistad, y quieres que esa amistad sea algo más que una amistad con alguna persona, por ejemplo, y empiezas a ponerle demasiada intensidad, demasiada intensidad, estás manejando mal tus emociones, y el resultado puede ser que algo tan bueno se convierta en algo muy malo. Entonces debemos aprender a manejar concienzudamente cualquier emoción que por lo tanto después se convierte en una decisión de algo que hacemos. Pérez dice, ¿cómo controlas las emociones en una venta grande? ¿Qué te digo, Pérez? Tómala igual que si fuera una venta pequeña. Es la realidad. ¿Sabes qué interesante lo que estás diciendo? Una venta, si tú te emocionas demasiado, te preocupas demasiado cuando hay una venta grande, significa que no le estás prestando mucha atención a las pequeñas. Entonces mi recomendación es, empieza a prestarle más atención y más compromiso a las ventas pequeñas. Actúa de como si estuvieras haciendo la cosa más importante de tu vida a cada segundo. Es como yo trato de actuar siempre, y te voy a ser bien honesto, como si estuviera haciendo la cosa más importante de mi vida a cada segundo. Hasta para lavarme las manos, hasta para escribir algo, hasta para tomar agua. Es como si estuviera haciendo la cosa más importante del mundo. Porque si no te ganan las emociones. Si tú te emocionas cuando hay algo muy grande, o algo muy complicado, es porque cuando has hecho cosas pequeñas, no le has puesto suficiente cuidado. Veamos entonces, ¿qué más? El miedo y otras emociones destructivas, hacen más lenta la productividad, inhiben la comunicación y atrofian la creatividad. Miedo en una empresa, si tú tienes miedo en tu negocio, por ejemplo, déjame comentarios. ¿Alguna vez has sentido miedo en tu negocio? ¿Por qué has sentido miedo? Si tú sientes miedo en tu negocio, te haces menos productivo. ¿Por qué? Porque estás pensando todo el tiempo en eso. Tu cerebro está pensando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Y dejas de hacer cosas. Entonces estás yendo en contra. Puede ser que tú quieras mucho algo. Quieras mucho conseguir un éxito, por ejemplo. Quieras mucho ganarte un viaje, quieras mucho, yo no sé, lo que sea que tú quieras con mucha intensidad. Pero si te da miedo o te preocupa, tu productividad se disminuye y no logras eso. Mientras más te preocupas, mientras más miedo te da, menos avanzas y menos logras. Y al contrario, fíjate, tú te puedes emocionar y estar comiendo ansias y mientras más corres detrás de eso, más se aleja eso. Más se aleja eso. Mientras más te esfuerzas, más se aleja eso. Mientras más con más ganas corre, más se aleja tu objetivo. ¿Por qué? Porque lo estás siguiendo basado en el miedo. ¿Qué dice por aquí? Debo cumplir mi meta y estoy a seis días del cierre y estoy por debajo del 10%. Estoy preocupada. ¿Qué hago? ¿Qué más puedes hacer? Yasmave. Yasmave. Cuéntanos, ¿cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu negocio? Cuéntanos para poderte dar consejos. Pero, ¿qué te puedo decir, señores? Todos los que estén por llegar a su meta, por ejemplo, ahora estamos en 18 de noviembre. Puede ser que la gente de ventas sepa que ahora que va a alcanzar fin de mes o el 25, no sé cuándo le cortan el mes, tiene que cumplir con una meta, por ejemplo. O se propuso hacer una meta. Entonces, la mejor manera, señores, la manera más inteligente es aumenta tu cantidad de trabajo. Porque alguien dirá, trabajo más inteligente. Sí, puede ser, pero acuérdate que ya solo faltan 10 días para que se termine el mes o algo así, 12 días para que se termine el mes. Entonces, asegúrate más bien de trabajar suficiente y dejar de preocuparte. Deja de preocuparte por, ay, no, no voy a llegar a la meta. Y empieza a preocuparte porque tienes una lista de personas que no has llamado y que no has hecho nada. Entonces, pasas toda la noche llorando porque no vas a lograr tu meta, en vez de pasar toda la noche llamando teléfonos y haciendo actividades para poder acercarte a tu meta. Entonces, no dejes que el miedo te paralice o que te aleje de tu objetivo. Tú vas persiguiendo con más ganas y con mientras más ganas persigues algo, menos te acercas a él o a ella. Es porque lo estás haciendo con miedo. Siguiente punto. Fomente un ambiente de trabajo en el que puedas hablar directamente, abiertamente sus inquietudes. Que todo el mundo sepa que no lo vas a regañar, que no le vas a pegar, que no le vas a gritar, que no te vas a enojar. ¿Por qué? Porque si no, no te van a decir las cosas y el resultado de que no te digan las cosas es que no hay comunicación. Y como no hay comunicación, no se actúa de la manera más productiva. Entonces, asegúrate que en el trabajo y en todo en la vida puedas dar una percepción de tu persona de mucha apertura. De mucha apertura que pueden acercarse y comentarte las cosas. Porque si no, pues de nada sirve. De hecho, yo he visto gerentes de venta que dicen, ustedes son mis amigos, señores. Ustedes son mis amigos, se pueden acercar a mí en cualquier momento. A mí me gusta mucho la comunicación, me dijo una vez un gerente de ventas. Me gusta mucho que mi gente pueda decirme todo lo que quiere decirme. Y luego voy con la gente y le digo, hey, ¿ustedes creen que él es abierto para escucharlos? Y dicen, no, para nada, le tenemos miedo. Le tenemos miedo a él porque él dice que quiere que le hablemos, pero cuando le hablamos nos responde con caras feas, o nos dice que no tiene tiempo para nosotros o nos dice que se pone enojado o algo por el estilo. Entonces, fíjate, tú puedes estar diciendo que quieres comunicarte con tu equipo de ventas, pero si ellos no lo interpretan de esa manera y no verdaderamente logras esa comunicación, hay un problema ahí, hay un problema. El arte de las ventas dice afiliaciones a la salud, dice Hazmave. ¿Y cuál es el problema ahora que tienes? Cuéntame. ¿Cómo estás, Lío? Un abrazo para toda la gente que se está conectando. ¿Desde dónde nos están viendo en esta noche? Yo tremendamente feliz hablando al respecto de cómo manejar las emociones. Si tú sabes manejar las emociones, puedes hacer que algo pequeño se convierta en algo extraordinario. Si tú no sabes manejar las emociones, puedes tener algo extraordinario y se te va a destruir todo. Eso es lo más importante. Los que me conocen de algún modo saben que yo empecé mi negocio con una tarjeta de débito de 5 dólares. 5 dólares era lo único que tenía. Tenía 17 años y una tarjeta de débito para niños que tenía un pollito en la tarjeta. Pero si sabes controlarte a ti mismo, puedes llevar eso hasta millones de dólares. Si no sabes controlarte, no importa que hayas nacido en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Que se te va a acabar todo rapidito. Rapidito. Así como llega, así se va cuando no sabes manejar las emociones de la manera adecuada. Veamos qué más, qué más, qué más, qué más. ¿Quieres seguir aprendiendo? ¿Sí o no? Déjame en los comentarios. ¿Quieres seguir aprendiendo? ¿Te está gustando? ¿No te está gustando? ¿Chistoso? ¿Es bonito? ¿Desagradable? ¿Has entendido algo? Déjame en los comentarios. Veamos. Tener buenas relaciones y progresar en el trabajo. Llegar a acuerdos mutuos. Tratar bien a los demás y ser abierto. Tratar bien a los demás. Ese es el gran secreto para tener buena interacción social. Para tener buenas relaciones con los demás. Tratar bien a los demás. Hay una ley que ya hemos escuchado. La ley de oro. Dicen por ahí. Trata a los demás como quieren que te trate. ¿Cómo es? Trata a los demás como quieres que te traten a ti. ¿Por qué te tratan mal? Piénsalo bien. ¿Por qué nadie te sonríe? Piénsalo bien. Según la regla de oro. ¿Qué me dirías? ¿Por qué crees que te tratan mal? ¿Por qué nadie te sonríe? ¿Por qué nadie platica contigo? ¿Sacaste una conclusión o no sacaste una conclusión? Según la regla de oro. Bueno, resulta que nadie te sonríe porque tú no le sonríes a nadie. Ahí resulta que seis días para el cierre. Bueno, prospectos, señores. Más prospectos. Tienes dos opciones. Uno, consigues más prospectos o dos cierres a los prospectos que tienes en calentamiento ahí, ¿no? ¿Cómo aplico estos modelos con mis productos? ¿A qué te refieres, John? Estamos hablando de las emociones. ¿Cómo aplico las emociones a mis productos? No te preocupes, Hasmave. Estamos para servirte. Como te digo, más prospectos o cierras a los que están por ahí. ¿Por qué no te sonríen? Porque tú no sonríes. ¿Por qué no te hablan? Porque tú no hablas. ¿Por qué no te tratan bien? Porque tú no tratas bien a nadie. Así de sencillo. Entonces, ¿quieres crear esa interacción de manera adecuada? Busca eso. En algunas ocasiones, te voy a decir una lección de vida. Una lección de vida que es de sentido común más que de otra cosa. En algunas ocasiones, tú vas a tratar bien a un amigo, por ejemplo, y no te va a tratar bien de vuelta. Y tú vas a sonreírle a un amigo y no te va a sonreír de vuelta. Y tú vas a abrazar a un amigo y no te va a abrazar de vuelta. ¿Qué haces en ese caso? Bueno, hay más amigos alrededor para poder platicar, para poder conocer. Lo mismo con un socio. Tú vas con un socio y le ofreces un negocio y no lo hace. Tú vas con un socio y le dices que haga un trabajo y no lo hace. Entonces, ¿qué haces? Buscas a los demás socios. Y luego ese socio se encontrará solo, se encontrará sin negocios por hacer. Y dirá, ¿pero por qué el mundo es tan injusto? ¿Por qué nadie quiere trabajar conmigo? Porque tú le dijiste que hiciera un trabajo, le presentaste un negocio y no lo hizo. Claramente, no vas a estar ahí para toda la vida. ¿Cómo podemos interactuar con una persona o prospecto nuevo en frío? ¿Qué haces en ese caso? No hablo con prospectos en frío, bill, regularmente. Porque hoy en día no es necesario. Hoy en día puedes utilizar las redes sociales. Y, por ejemplo, preparo material didáctico interactivo, material en video, por ponerte un ejemplo. Y antes de hablar con un prospecto, le envío este video. Lo primero que tú tienes que hacer es hacer preguntas. Anota esas tres... ¿Cuál es la... cómo dicen eso? Esas tres sílabas. No sé si son sílabas. ¡Preguntas! Anota eso. ¡Preguntas! Si tú quieres hablar con un prospecto en frío, no llegas, te presentas y presentas tu producto. Es la peor cosa que puedes hacer. Lo que haces es demostrar que tienes interés en las cosas que realmente le interesan a la otra persona. ¿Cómo? Con preguntas. Después que haces preguntas, allí ya puedes enviarle una información educativa sobre tu tema, hablando sobre los problemas, dolores, situaciones que ocasiona algo y, posteriormente, le sigues preguntando, ok, ¿qué más te interesa? ¿Cómo puedo apoyarte? Y le presentas tu producto. En ese momento. Te has ganado el respeto. Te has ganado la admiración. Eres autoridad para esa persona. Y ya no es prospecto para nada en frío. Al contrario, es un prospecto interesado. ¿Qué preguntas, dice Carlitos? Va a depender del negocio que tú hagas, pero regularmente las preguntas que tú haces dependen de las respuestas que quieras obtener. Fíjate, cuando tú vas a hacer una venta, haces preguntas basadas en las respuestas que quieras obtener. ¿Qué significa eso? Para no divagar en esto y que parezca que... ¿Me entiendes? Entonces, digamos que yo quiero vender un producto para perder peso. Entonces, yo no le voy a preguntar, cuéntame, ¿cuánto dinero ganas al mes? Eso no me interesa. Le pregunto, cuéntame, tu producto es para bajar de peso, digamos. Tu producto es de cómo adelgazar. Le dices, cuéntame, ¿últimamente has tenido problemas para bajar de peso? Ah, mira, qué interesante. ¿Qué preguntas? Las preguntas basadas en las respuestas que yo quiero obtener. Si se hace una venta, una venta no se hace hablando, una venta se hace preguntando. Y yo le puedo preguntar después, cuéntame, ¿qué métodos has intentado para bajar de peso? Ah, perfecto. Cuéntame, ¿cuánto quieres bajar de peso? Cuéntame, ¿en cuánto tiempo quieres bajar ese peso? Entonces, tú lo vas orientando y luego le explicas. Ah, pues bueno, fíjate que yo creo que la razón por la que tú no has bajado de peso es por X, Y, Z. La manera en la cual tú podrías bajar este peso es mediante X, Y, Z procedimientos. Este producto, precisamente, soluciona tu problema. ¡Wow! Venta hecha. Venta hecha, señores. Entonces, tenemos que escuchar y basado en eso, ¡pum! Y si me dice, me estás diciendo gordo y sucede que él sabe mucho más o que yo, que yo de bajar de peso. Bueno, Lewis, si él sabe mucho más que tú, probablemente no quiera comprar tus productos. Probablemente no quiera comprar, ¿para qué va a comprar un producto si él sabe más que tú? Se supone, señores, que si estamos vendiendo por Internet o por cualquier medio, nos acercamos a prospectos que les interesen los productos. Si no están interesados en vender, en comprar tus productos, no les hablas. No les hablas. Si tú quieres vender productos, le hablas a la gente que quiere comprar esos productos. No pierdes el tiempo hablando de todo el mundo. Ya de por sí es complicado venderle a alguien. No digamos venderle a alguien que no quiere. No se puede venderle a alguien que no quiere. Sigamos entonces rápidamente. Mira qué importante. Reaccionar con enojo o agresividad, por lo general, agrava una situación potencialmente volátil. Estábamos hablando de las emociones en el trabajo. Si tú te enojas, si tú te defiendes, si tú atacas a los demás, cuando te dicen algo, agravas la situación. ¿Qué significa agravas la situación? Más grande. Agrandas la situación. La haces peor. La haces más grave. Más complicada. Entonces, ¿qué necesitamos, señores? Cuando hay un problema, lo contrario. ¿Qué es lo normal? Enojarse. ¿Qué es lo normal? Atacar. En un negocio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Calladito te ves más bonito. ¿Sí? Siguiente punto. La resolución de conflictos es ideal, es una habilidad esencial más bien para que un lugar de trabajo funcione con tranquilidad. Regularmente todas las empresas no saben resolver conflictos, no saben, las personas en sí no saben resolver conflictos. Hay un problema y bueno, cada quien se va por su lado, todos callados, y ahí se termina y quiebra la empresa, seguro. Hay un problema, hay un problema y lo que hacen es enojarse, se pelean y bueno, ya está, y ahí se terminó la empresa, seguro. Resolver conflictos, resolver conflictos es entender cuál es la situación y poder llegar a un acuerdo. ¿Qué más? Prepárate por una crisis. ¿Quieres saber manejar tus emociones? Fíjate, esta me encantó. ¿Quieres saber manejar tus emociones? Sí o no. Déjame en los comentarios. Te voy a dar el secreto que de hecho yo utilizo para manejar las emociones en muchos ámbitos, en muchos ámbitos complejos que tiene mi vida. ¿Cómo ves? Soy una persona un poco complicada. No, mentira. En muchos ámbitos complejos, ¿cuál es el secreto que yo utilizo? Preparación. Pre, escucha la palabra, pre y la sílaba. Pre, pre, pre. ¿Qué significa eso? Pre es antes. Haces las cosas antes. Juegas el juego de ajedrez antes. Así que cuando tú haces un negocio, no haces las cosas a lo loco. Preparas. ¿Qué pasaría si me quedo sin dinero? ¿Qué pasaría si no vendo? ¿Qué pasaría si la campaña no funciona como yo esperaba? Ah, qué interesante. Planes de contingencia, señores. Por eso muchas personas se preocupan, lloran, sufren, les da taquicardia, ¿no? ¿Por qué? Cuando veo un problema, les da taquicardia, lloran, se preocupan, se van al pozo, se van al poste a llorar. ¿Por qué? Porque no tenían nada preparado, no tienen idea. Ay, y si renuncian a su empleo, ¿no? Y se van a hacer mi propio negocio porque había una conferencia de no sé quién y voy a hacer mi negocio. Renuncian y no tenían nada preparado. ¿Qué pasa? ¿No les sale bien su negocio? Por supuesto que van a querer ir al poste a llorar. Por supuesto que van a querer ir al poste a llorar. ¿Por qué? Porque no pudieron, no fueron inteligentes de prepararse. Es la cosa más sencilla del mundo. ¿Qué pasa si no funciona esta opción? Tengo más opciones. Maneja así tus negocios y vas a poder tener alta inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional, mucha gente piensa que es enanitos que bajan del cielo o hadas que te tiran varitas mágicas. Y no es para nada eso. Al contrario, la inteligencia emocional ni siquiera es inteligencia emocional. Es el uso de la razón en las circunstancias que conllevan emociones. Anota eso. ¿Quieres aprender algo importante que quizás no habías escuchado? La inteligencia emocional es el uso del razonamiento en situaciones que conllevan emociones. Eso es la inteligencia emocional. No son hadas que bajan del cielo. No son duendes. No son palomitas que cantan al oído. No es un diablito y un angelito de cada lado de los hombros. Es el uso del razonamiento en los problemas cotidianos de la vida y en los problemas no cotidianos. En los inesperados. Eso, señoras y señores, es la inteligencia emocional. Y por último, ¿quieres manejar un gran equipo de trabajo con éxito? Los grandes gerentes se conectan emocionalmente con sus empleados. Los grandes entrenadores se conectan emocionalmente con sus empleados. ¿Qué es emocionalmente? Quiero diferenciar aquí. No es, ay, te quiero, te amo, abracémonos todos. Eso es aprovecharse y ser una persona tonta. ¿Sí? O sea, ser un entrenador idiota es conectarse emocionalmente a ese punto. Lo que es verdaderamente conectarse emocionalmente con sus empleados es tener una preocupación sincera e inteligente. La cosa más importante que tal vez hayas escuchado, que tal vez no hayas escuchado más bien, conectarte emocionalmente con alguien es tener una preocupación sincera e inteligente. Porque es sincera, es real, tú te quieres preocupar por tu equipo de trabajo, por tus empleados, por las personas que estás dirigiendo, etc. Sinceramente te preocupas. Inteligente. Sabes hasta dónde llega tu capacidad de apoyar. Tú no te metes en la vida personal de alguien, tú no te metes en donde no te debes meter. Sincera e inteligente. Una cosa es conexión emocional. ¡Ay, sí, los quiero mucho! Eso no es conexión emocional. Eso es idiotez racional. Idiotez, punto. Entonces, bueno, señores. Aprendamos estos grandes secretos de cómo manejar nuestras emociones. Las emociones son, más bien la capacidad emocional, la inteligencia emocional es la razón al servicio de las situaciones que enfrentamos todos los días. Eso es la inteligencia emocional. La inteligencia, la razón al servicio de las situaciones que enfrentamos todos los días. Espero que te haya gustado muchísimo este conocimiento. Yo estoy súper feliz. Estamos próximos al evento en Perú. 20 de enero. 20 de enero es nuestro próximo evento en Perú. Cómo vender miles con Facebook. En noviembre puedes tener 50% de descuento. En diciembre puedes tener descuento, no 50%. Si adquieres tus lugares ya. Si quieres estar en Perú, vivir la experiencia única en la vida. Te voy a decir, es como el mundial. Solo pasa una vez en la vida un partido, ¿no? Exactamente igual es el episodio 500 del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Si ves este logo al revés que está aquí. Es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas a lograr absolutamente todos sus sueños. Ese es el Club de la Mente. Mil libros en mil días. El súper reto extraordinario. Episodio 500 en Perú. Va a ser... Ese es mi objetivo. Inspirarte. Hacer leyendas aquí. Hacer una comunidad de personas extraordinarias. Conmigo solo caminan leones. Señores, eso es el Club de la Mente. Una red de verdaderos ganadores. Un abrazo para todos. Compartan la transmisión, por favor, para que esta red siga creciendo. Para que esta comunidad se haga más grande. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue el Club de la Mente. Hasta mañana.